Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, yo soy Alex, Alex Big Wolf, y hoy les traigo otras partiditas machines, claro que si, en esta ocasión te voy a traer la estrategia ABB, en que consiste esta estrategia, pues te voy a dejar una tarjetita, vamos a estar usando el veneno y doble siniestro atrás, que vamos a ser débiles contra lucha, vamos a ser débiles contra hada, y vamos a estar evitando esos Pokémon, así que por eso traemos esta estrategia, y me vas a preguntar, como voy a usar esta estrategia, ah pues muy fácil, vamos a usar el lead, que en este caso va a ser nuestra nidoqueen, y si tenemos un mal lead, vamos a hacer el cambio, si tenemos un buen lead, también vamos a hacer el cambio, esto para forzar al oponente a sacar, en este caso sacó que? a su pato, sacó a su sirfe, que va a ser counter de nuestros dos tipos siniestro, pero bueno, va a destrozar a nuestro Pokémon, nosotros vamos a regresar con nuestro nidoqueen para farmearnos lo que hace falta de ese Pokémon, como lo acabas de ver, y en ese caso ya cuando entre nuestro segundo Pokémon, que en este caso es este Scrafty, ya no, prácticamente ya no tendría ningún counter, porque ya lo hicimos que lo sacara el oponente, a menos de que lleve doble lucha atrás, o traiga doble hada atrás, la verdad es que ahí sí y Appellation, y ahí ya no podemos hacer nada, recuerda que ninguna estrategia es infalible, todas tienen un punto débil, débil, ya nos estamos trabando, pero no importa, pero pues como acabas de ver, ahora sí nos funcionó, reentró con su arbolito, pues nosotros entramos con nuestro Scrafty, que la verdad es que le vamos a estar aguantando prácticamente la garra umbría, la bola sombra, la bamba germen, la verdad es que no muy bien, pero pues para eso traemos los escuditos, para ayudarnos a aguantar bastante bien, y aquí pues vean el oponente, ya usó su último escudo, la verdad es que ya no tiene nada que hacer, ya nada más está aventando patadas de ahogado, nos hace usar el primer escudo, ya usamos el segundo escudo muy bien, pero ya tenemos aquí la energía necesaria, vamos a llegar también rápido a ese ataque, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? no salió, no salió, nos ganó la prioridad de ese Swamper, cuidado con ese Swamper, que nos puede dar la vuelta a la tortilla, a todas las partidas aquí, ya nada más hay que llegar a la tierra abrió, pero no, ya no íbamos a llegar, ya la tenemos muy complicada, ya aunque sea, lancé este colmillo bueno, porque aparte voy a entrar ahí todavía un escudo, la verdad es que ya la tenemos muy complicada, y nos llevamos una derrota, pero así es Machine, como te dije, todas las estrategias, la verdad es que tienen un punto débil, no siempre vas a ganar, aparte que también hay rivales, la verdad es que muy buenos. Para la siguiente batalla Machine, igual ya se las han, vamos a abrir con nuestro Nido, quien nos abre con un tipo ADA, muy bien el oponente es el cambio, nosotros también inmediatamente vamos a hacer el cambio, vamos a entrar con nuestro Obstagoon, que la verdad me gusta más Obstagoon, y no lo traemos con retribución, si recuerdas el video pasado, te recomendé no traerlo con Obstrucción, la verdad es que ese ataque no sirve, no está bueno, no está Shiro, mejor vamos a traerlo con Tajo Umbrio y también vamos a traerlo con ese Tajo Cruzado. Aquí ya tenemos este siguiente ataque, lo cargamos hasta el excelente, y perfecto, ya usa su primer escudo, nos potenciamos, eso es todo, nos potenciamos, así es que vamos a invertirle un escudito a nuestro Obstagoon, perfecto, que ya estamos pegando muchísimo más, ya llega otro ataque, ¿qué hacemos? Vamos a doble escudar, vamos a doble escudar, vamos a intentar ganar el cambio, seguir con la ventaja del cambio, regresa con su Sibio, nosotros entramos también con nuestro Nido Queen, ya tenemos este primer colmillo veneno, lo cargamos hasta el excelente, perfecto, ya es media vida, vamos a llegar al siguiente y vamos a lanzarlo inmediatamente, ¿por qué? Porque recuerden que ahí puede aventarnos una Psicocarga y nos puede destrozar, nos puede bajar bastante vida, usa su último escudo, perfecto, nos va a lanzar esa Psicocarga, pero que cada vez que la vamos a aguantar, la va a aguantar nuestro Nido Queen porque es una muchachona muy poderosa, muy sabrosa, y lo aguantamos, perfecto, vamos a ver qué es lo que decide hacer el oponente, está esperando a que también se le abra la ventanita del cambio, regresa con ese Snorrag, la verdad es que ya tenemos la ventaja, ya tenemos la partida del otro lado, nada, nos va a aguantar este colmillo veneno y vamos a hacer el cambio, entramos con nuestros Crafty, el oponente regresa con su Swamper, nos va a lanzar este Hidrocañón, no importa, ya tenemos ahí bastante energía, vámonos directamente ahora sí por este Puño Incremento, lo cargamos hasta el excelente, la verdad es que ya tenemos ahí la ventaja, ya tenemos la partida prácticamente al otro lado, recuerden que también nuestro obstáculo se fue ahí con un tajo cruzado, o sea que ya prácticamente tenemos la victoria en nuestras manos, aquí ya llega un ataque y yo dije va a ser una fuerza bruta, pero no muchachines, va a ser un golpe cuerpo, un golpe puerco de ese Snorlax y nos llevamos ahora sí la victoria, muy bien, la verdad es que este equipo me gusta, me gusta, está saborzón. Para la siguiente batea muchachines igual ya se la saben, vamos a abrir con nuestro Nido Queen, el oponente va a abrir con ese Swamper otra vez, la verdad es que no tenemos muy buena ventaja, no tenemos buen match contra ese Swamper, entramos con nuestro Obstagoon y vamos a lanzar este primer tajo, umbrío que ya tenemos, lo cargamos hasta el excelente, perfecto, obviamente los va a dejar pasar, no es mucha vida, o sea vean, no creamos llegado a media vida y él con un hidrocañón ya también casi media vida, casi media vida, pero el oponente ya tiene dos, eso, por eso es tan bueno ese Swamper, baja bien, carga muy rápido con ese disparo al Lodo y aquí ya tenemos el siguiente tajo umbrío, lo cargamos otra vez hasta el excelente, vamos a ver si usa su primer escudo, si usa su primer escudo, perfecto, no nos potenciamos en esta ocasión, ya tenemos ahí el siguiente, el oponente se encantó, quería irse con demasiada energía, vamos a ver si lo vuelve a cubrir, lo vuelve a cubrir, muy bien, ya nada más vamos a dejarlo pasar, no es necesario que cubramos y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, ya lo dejamos pasar, no importa, lo dejamos abrir, no importa, no hay ningún problema, nada más que aguas, el oponente ahí trae energía, vamos a entrar con nuestros Crafty, no podemos entrar también con nuestra Nidoken porque recordemos que ese hidrocañón pues prácticamente no la destrozaría porque somos tipo tierra, aquí Jan nos lanza el ataque, entra con su arbolito, que aguas, entonces eso nos quiere decir que qué, que qué, que el oponente trae algo débil, algo débil, sí, a nuestros Crafty también ahí atrás, ahí le bajamos bastante vida, ya hacemos el cambio y el oponente entra con un Warhammer, sí, ya sabíamos, vamos a bajarle nada más la vida, digo la vida, la energía, la energía, vamos a bajarle la defensa para que en el regreso de nuestros Crafty ya pues tengamos ahí este apuro básico y la energía que tengamos pues lanzársela a ese arbolito, aparte que no vamos a cubrir Moshoshines, no vamos a cubrir nada, ya llega el oponente del primer Caramano, lo carga hasta el excelente, perfecto, ya ahí está otro para derrotarnos, está cargando bastante energía, el oponente antes de que lleguemos al siguiente Colmillo, muy bien por él, el oponente nos farmea bastante bien y nosotros, como les había dicho, vamos a entrar, vamos a farmearlo bastante y aquí qué, por qué vamos a hacer Moshoshines, vamos a dejarlo pasar, no nos va a derrotar, lo vamos a aguantar todavía bastante bien, el oponente regresa con su arbolito y ahora sí Moshoshines, vamos a usar ese último escudo porque si es una bomba Germen, por ahí nos puede bajar bastante, era una bomba, una bola sombra, qué aguas que hay, sí, ya con ese rango de vida ya prácticamente sí nos anda derrotando, lanzamos ese juego sucio y nos deshacemos de ese arbolito y nos llevamos una victoria más. Para la siguiente batalla Moshoshines, igual vamos a abrir con nuestro Nidokun, con Tashikamara, nos abren con ese Dragonite, hacemos cambio, hacemos cambio simultáneo los dos, él entra con su chanclita, nosotros entramos con nuestro obstáculo, la verdad es que estamos bien, no vamos a cubrir Moshoshines, vámonos directamente por el primer tajo cruzado, lo cargamos hasta el excelente, perfecto, ya es casi media vida, el oponente qué tiene que hacer, se tiene que ir directamente, por qué, por el terremotazo, sí, qué hay hoy, ese terremotazo, la verdad es que sí nos dolió, nos dolió bastante, ahí tenemos ya el siguiente tajo cruzado, vamos a otra vez cargarlo hasta el excelente y aquí la verdad Moshoshines me confié, me confié, dije no, no llegó, no llegó, yo conté 7 básicos, sí, sí, conté 7 básicos, sí, 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 y qué pasó, no, es terremoto y nos destroza y ahí se nos fue la partida Moshoshines, la verdad es que ahí se nos fue y entramos nada más con nuestro Nidokun, vamos a intentar farmearlo todo, lo farmeamos muy bien y qué es lo que pasó Moshoshines, que perdimos la ventaja del cambio y el oponente con quién va a entrar, entra con ese Skabalier, que la verdad es que no nos va a ir bastante bien, prácticamente nuestro Skrafty es débil y también pues nuestro Nidokun y aquí nos comemos, nos comemos ese cambiazo de Master e íbamos directamente por esa tierra viva y nos cambia al Dragonite y ahí se nos fue prácticamente toda la energía, pues ya que hacemos Moshines, entramos con nuestro Skrafty y vámonos directamente por este juego sucio, vamos a cargarlo hasta el excelente y perfecto, ya es casi toda la vida vamos ya nada más a lanzar este siguiente puño incremento para ya deshacernos de él espero que sí caiga y va a caer, va a caer, va a caer y no cayó, no cayó, no cayó otra vez otro error Moshoshines, otro, la verdad es que otro error, debimos de haber cargado un poquito más aunque sea un básico ya nos destrozan nuestros Skrafty y aquí pues el oponente tiene dos escudos, nosotros también, me fui directamente por este colmillo veneno porque la verdad no caería, de una tierra viva no cae, no cae, el agua va a aguantar y pues él ya llega a la taladradora, está farmeadito, ya que usamos el primer escudo ya tiene la segunda, vamos a usar otro escudo y nosotros sí caemos de una tierra viva y el oponente como les digo, él no va a caer de una tierra viva digo, nosotros caemos de una taladradora, perdón, de una taladradora que es lo que trae y aquí pues ya prácticamente intenté baitear el escudo, pues sí se lo baiteamos pero pues ya, ya se nos fue esta batalla pero muy bien jugado también por el rival ese cambiazo y la verdad, del principio que nos derrotó a nuestro obstacón la verdad es que ahí se fue la partida para la siguiente batalla de Machines igual vamos a abrir con nuestra Chica Mala nos abren con ese Gordian Flon y aquí lo que vamos a hacer, Machines, ya se la saben, cambiamos el oponente regresa, entra con su Binazor nosotros entramos con nuestro obstacón para forzar a Lucha o a Lada que en este caso pues no lo trae ahora sí, muy bien, ya tenemos ese primer ataque bueno, ya lo lanzamos, tenemos el segundo el oponente dice, no, no, espérate, yo voy a lanzar mi planta feroz muy bien, la carga está la excelente yo creo espero que sí o no sé pero pues bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestro siguiente tanjumbrío, pero muy bien por el rival la verdad es que ya la sabía, ya sabía, contó muy bien nos va a ganar la prioridad, nos lanza esa planta feroz no la cubrimos, vamos a entrar con nuestro con nuestra Nido Queen para farmear eso que falta vamos a dejarlo pasar, no nos va a derrotar no va a ser ni media vida, casi media vida pero pues bueno, no importa todavía tenemos dos escuditos, tenemos ahí energía la verdad es que estamos bastante bien vamos a ver qué es lo que decide hacer el oponente entra con su Gengar, muy bien aquí tenemos la Tierra Viva vamos a cargarla hasta el excelente vamos a forzarle el primer escudo perfecto, sí, se lo come, se lo come hacemos rápido el cambio a nuestro Scrafty y pues ya la verdad aquí ya tenemos ahí bastante ventaja el oponente va a traer nada más que aguas, aguas porque trae bomba al lodo muchachín trae bomba al lodo, así que aguas, aguas vamos a intentar batear el escudo se nos adelanta la verdad es que él tiene más ataque que nuestro Scrafty es media vida, aguas muchachines, aguas vamos a, como les decía vamos a forzarle el primer escudo lo cargamos hasta el excelente este puño incremento muy bien, la verdad es que estamos muy bien vamos a llegar directamente al siguiente juego sucio antes de que él también llegue a otro ataque lo cargamos hasta el excelente y ya va a ser toda la vida muy bien, toda la vida perfecto regresa con ese Gordi con ese panzón y aquí pues ya no es prácticamente es cuestión de irnos directamente a puros puños incremento y pues bajarle lo más que podamos ya es media vida muy bien aquí ya prácticamente como les había dicho la partida ya está decidida vamos a cubrir vamos a cubrir pues ya ese Gordi ya prácticamente no tiene nada que hacer llegamos al siguiente y otra vez vamos a cargarlo hasta el excelente y nos vamos a llevar otra victoria más en este video muchachines ya verás que este equipo me gusta está muy bueno es de las estrategias que más me gusta como ya les había comentado en videos anteriores y como viste el equipo muchachín la verdad que está bueno está sabroso está ricote y pues bueno muchísimas gracias por quedarte hasta el final regálame un like regálame un comentario y amigo, amiga suscríbete que la ves que me estás ayudando un montón y recuerda con honor hasta el final nos vemos en el próximo video bye